¿Cómo encarar como mexicano, como morelense, París 2024, la competencia más importante de tus apenas 18 años de vida? Pues con los brazos abiertos yo creo, recibirlo como una nueva experiencia, aprender sobre todo y pues disfrutarlo al máximo porque es una, digamos, una fiesta cada cuatro años y no todo el mundo puede ir, así que disfrutar y aprender lo máximo posible. Cada competencia es diferente, así que en Japón quedé en 11, pero a casi tres minutos del primero y ahorita quedé en 18, pero a menos de un minuto. Así que pues sí, cada vez es diferente y pues sí, en París la verdad es que lo que quiero lograr es con los competidores que ya desde hace dos años o un año sé que están cerca a mi nivel, obviamente competir contra ellos y hasta ganarles y pues bueno, competir bien la verdad. Así aquí, viví aquí, creo que Morelos siempre ha sido, o bueno, tuvo una época también bastante buena con Ricardo Vargas y pues creo que también me enorgullece que pues él ya no está nadando, pero pues digamos que llegué yo para que Morelos siga siendo una, digamos, potencia en deporte, pues es algo bueno que ahora estoy yo y todo, por lo menos muchos de México saben que soy de Morelos y que Morelos es muy bueno en aguas abiertas y que está representado por mí y por Paulina, por Regina Cuevas. Sí, bueno, yo no sabía que era la primera medalla en aguas abiertas y pues bueno, cuando me enteré, pues sí fue como, bueno, en el momento no supe la verdad, o sea, cómo reaccionar, solo fue como, ah, bueno, está bien. Pero después con el tiempo te pones a pensar y es como, guau, porque de no sé cuántas ediciones, creo que desde el 2015 o no sé la verdad, que hayan metido el deporte a Juegos Panamericanos, fue algo que es como, guau, desde hace más de 10 años nadie la, nunca nadie ganó una medalla y yo soy el primero y aparte el primero y aparte con 17 años, que es todavía creo que más, digamos, increíble. Así que sí fue, o sea, ahorita ya con el tiempo creo que es un logro impresionante.